Bueno, queremos en este video expresar algo que está sucediendo en Espigas, ahora en la escuela número 15, en la escuela media número 15, que es una preocupación, tenemos un grupo de padres, porque se quieren unificar dos cursos de dicha escuela. Queremos hacer saber a las autoridades nuestra preocupación y contarles que vienen muchos chicos de la zona, que acá en la escuela se participa siempre en todos los eventos que hay y que ha habido a nivel Olavarría y también hay un otro que ha habido importante. Y queremos luchar por la educación pública y por las escuelas rurales. No queremos que esto suceda, ¿cierto? Así que estamos preocupados y queremos hacer llegar a todos los que estén interesados en saber, obviamente, y sobre todo las autoridades provinciales, para que estén captando lo que estamos reclamando. Consideramos que nuestros hijos, nuestros hermanos, en mi caso, pierden el derecho de la educación, porque no es lo mismo una educación donde cada uno tiene su profesor, tiene su área, tiene su lugar y su espacio para aprender, a que estén juntos, a que se fusionen, a que tengan que aprender junto con chicos que no son de su edad y creemos que no es el mismo nivel educativo que van a tener y consideramos que es una discriminación que hacen hacia nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros hermanos. Son chicos que vienen desde las escuelas rurales, hacen 80 kilómetros algunos para venir. Así que vamos a seguir en...